Hola amigos, estamos en un video de Cristian y hoy vamos a grabar... Bueno, va a ser... ¡Oh! ¿Lo puse en otro? Creo que sí. Sí, lo puse en otro a este. Quería hacerlo partiendo, pero... En este caso yo voy a caer en Pochinoc. Voy a mi masacre, no en Pochinoc. Voy a caer ahí. A ver si tengo suerte y juego, me hago unas 3 kilos, 5 por lo menos. A ver... Esta es una cuenta nueva, ustedes verán que soy oro 1, pero esta es una cuenta nueva. Ya. Ahora... Vamos a caer en esta casita de aquí. No viene nadie... Sí, vienen con... ¡Oh! Hay una... ¿Cómo? No llego a esa casa, así que... En esta casa, una de las balas, no puede ser... A ver... Tengo un arma de corto ahí. Distancia y de carga de distancia. Me voy a caer aquí. A ver... Mira... A ver... A ver... M60... Me tocó otra vez. ¿Era M60? Creo que sí. No. Por campero... Ese le pasó por campero. Me dejó tocar algo Me dejó tan tocado Me sacó algo de vida A ver, nos guardemos aquí Chicos, perdonen por esto Pero estoy un poco Tengo un poco Y me se siente Contra No lo coloqué en materia de esta Pero igual O MP creo que era Me gusta más la M4 que la M60 No, no lo coloqué Gracias por ver el video.